El logo utilizado para la fragancia Just Cavalli sigue provocando la ira de los estudiantes del sufismo. Este fin de semana se han manifestado en Estados Unidos para pedir que se retire el emblema sagrado para la doctrina mística que profesan ciertos maometanos. Prometen más protestas hasta lograr su objetivo.